Es bueno que ya solo medio día me quedo, ya me voy por la casa. Cuatro horas y... ¡Ay! ¿Qué? ¿Echando la chamurra? ¿Está echando ahí un vasito de agua para calor? Está bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en el almuerzo? Ahí le voy a echar un par de... ...tostillitas. ¿Y qué tal si trae su bastimento mejor? Bueno, para no estar gastando... Ya no, ya mañana... Como yo creí que no me iba a cuidar... Esos hijos ya que ya no sabía si... No... ¿Me iban a dar chance o qué? Es un trago de... ...gaseosa ahí para empezar... Lo que me causa, o me llaman la atención... ...que no me dejas un pollo... Ah, no, ¿por qué? ¿Será que tiene algún misterio ahí? Un secreto ahí ahí... Ya estás fregando... Porque me preguntan que... Me preguntan que por qué cago a este pollo... Calidad, fíjate... Y lo otro que... Voy a prender... Un nuevo chance... Eso es lo que estoy contento también... ¿Usted anteriormente... ¿A qué le entraba a ustedes antes de entrar aquí? Ah, pues... En sí yo le... No... 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 Al luchar... Sí... Ha sido... Lo que es la agricultura y todo eso... Todo un poquito, ¿verdad? Porque... A la larga... He estado... En varios trabajos... pero esta escaso y la otra que la curiosidad como es enderezar esos carros todos chocados y todo eso y usted sabe que hay que perder un poco yo miro que a Fabiola como que ya se esta familiarizando con usted ya miro yo como que le ha caido bien no se que diga ella yo como que lo he visto algo asi lo he visto yo asi anteriormente pero no me acuerdo tal vez y cuantos años tiene tu madre? ya tiene 16 si por ahi anda un fregado que le quiere andar entrando pero yo le digo que se la aguante porque esta muy pequeña todavia jajaja esa son una gran mentira aunque no me deje a medias es que el chancis me deje solo por sus pobres no porque aqui sale vaja que este muchacho no se la ha querido llevar bueno digo yo pues mientras yo esta aqui yo casado con ella si me esperas y la mire cazada lo bueno que ya manteni las despues aj expertả si pero como el tiene que estar de 7 a 4 bien concentrado en su trabajo nada de fregadera ah se me había olvidado algo esta que la hora del marcio vi que se tardó un poquito es de doce a una una hora para que se haga loco porque si viene un poquito mas ya va a empezar a fregarme a esto porque nuevo y mire se esta pasando es para evitar eso usted no ya cuando ya traiga mi comida también ya eso es rápido porque de repente también si es mejor tal vez agarro solo media hora y tal vez me da chance de irme mas luego porque la camioneta si no me deja es otra cuestión canche dígame este venite venga se creste como bueno que tal si le empezas a explicar como es lo que hay que hacer aca se va a ir a traer la pulidora pero ahi hay dos se trae la que sirve para la que solo tiene el disco para botar esta masilla ya que se va a botar toda esa masilla vieja luego se va a enderezar este se va a cargar hay señales primer paso va a dar lo mas rustico asi tiene que ser va a dar por pasos estos este va agarrando el rollo va a ir escalando ahi por supuesto asi va a ir ganando mejor dale leito ahora que la pulidora va yo no digo que esta es porque para pulir me di bueno vale chiquito como vos dijiste que era la le dora para pulir no hombre esa no es esa es para sacar brillo porque mira eso es de esponja y es para botarle esto ah bueno a la otra ah bueno la que tiene disco de metal va esta bien como no hay hay dos tres discos me voy a llevar esta chiquitita a ver que esta esta chiquitita hay otra grana ahi tambien para ir con ensalas mira y te voy a explicar que hermano las tuyas a ver que esta ahi esta ahi esta ahi ah bueno listo ah este es para el sederio esta esta duro ahi ahi esta ahi ahi hay una ahi 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 ¿Crees que vas a joder los ojos? Yo creo que ni había Órale, gracias Agarrá duro la pulidora Ya lo viste creo yo Chale, tal vez ahí no No quedó bien ¿Pasó muchachas? Ya chingó la pulidora mi gente No creo, tal vez el cable le está dando problemas Vamos a tener que conseguir otro cable Mejor vos Ese es viejísimo No se han quemado ustedes ahí con eso Ya eso que rato lo hubieran arreglado vos Vamos a ir a conectar ya al otro lado No, no Ya canche ¿Pero ahí vas? No, no Este jefe ¿Qué? Mire como mira el trabajo ahí ¿Será que? No no, no ¿Ahí va trabajando bien o como crees? Si ahí va Cristian, creo que por ser el primer día como que ya le va agarrando el rollo a esto Y que tal, como se siente? Pues gracias a Dios, calidad porque ya voy aprendiendo algo, miren todo lo que esto que... Para que esto todavía le falta, pero... Tiene que quedar solo el metal, me dijo el muchacho ya Exacto, ya el canche ya es el que se va a encargar de seguirlo puliendo a usted Para que usted le vaya agarrando el rollo a esto Que tal si, vengan Chancolacito a ver que es lo que está haciendo aquella allá, porque esto va por pasos después de esto Para que se den cuenta va Como quien dice, esto es lo más duro, después se la va a tirar toda y si le agarra luego el rollo va a tirar toda allá Pero eso es normal, lo que pasa es que si no se lo pone que se va a dañar los pulmones, va a respirar todo ese pondillo Entonces aquí cuidamos a las personas igual a aquel Ya tenemos a uno también trabajando, lo cuidamos igual con este, siempre hacemos esto para que ellos no se enfermen pues Por ejemplo este canche acá está, aquí está ya lijando No, y lo otro que si te digo yo es que uno quiere llegar a ser alguien tiene que obedecer Para llegar a ser un buen jefe tiene que obedecer y para llegar a aprender tiene que obedecer Porque el que no obedece, no llega lejos Y ahorita ya tiene como llegar a su casa y decirle mi amor ya conseguí trabajo, feliz va Y ya hay algo que uno dice, a lo largo va, por lo menos que sea pan lleva Pues si, mi mamá cada vez que le pedí que mi papá saliera a trabajar o algo así, le decía ¿Trajiste pan? le decía Y él decía si, ahí fui a hacer mi trabajito y traje esta bolsita de pan Ale y su mujer lo mismo Entonces por eso, bueno aquí le dimos la oportunidad a nosotros, espero la sepa aprovechar verdad No, tu bicicleta llegando a la casa, ¿sabes? los patajitos, papá, papá ¿Qué me trajo? ¿Te imaginaste llegar yo a mis hijos? Y no encontré trabajo, ¿cómo se van a sentir los niños? Uno como padre va hasta, se siente uno mal va a decirle a sus hijos eso Ale y su hijo se va a enorgullecer de usted, ¿verdad? Porque los está sacando adelante y a su familia, ¿verdad? Entonces ¡Oh canche! Y el gato Creo que se le iba a traer agua pura creo que iba Este, es que mira pues, Joaquel ya se cansó un poco allá, ¿va vos? ¿Qué tal si le da un cacho aquí ayudándole? Porque este es el hombre que está sacando el gato, ¿va vos? Entonces para que él le eche la mano ahí, es lo que descansa un rato, ¿va vos? Entonces, explícale ahí que es lo que puede hacer aquí la cuesta palangana para que le dé ahí Bueno, ahorita le voy a poner ahí al gato Bueno, chance, ¿verdad? Si, ¿verdad? Si, eso ya está terminado, ¿verdad? Lido, ¿verdad? Queda bonito, ¿verdad? Queda bonito, ¿verdad? Queda bonito, ¿verdad? O sea, que esa también va a quedar así como... Ah, sí, tiene que quedar Para... Que siempre te voy a explicar aquí que no tienes que... Órale, ¿verdad? Bueno, vejate que veo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya tengo un día, ¿verdad? De trabajo Ya tenías días de no trabajar, ¿verdad? Ya tenías días de no trabajar, ¿verdad? No, no, no estoy todavía A ver, tengo que rayar bien todos los canalitos, por favor Tienen que quedar bien poliditos, vos ¡Papá bien! Ah bueno Una tirosita de agua para el condado Órale, gracias Caprón ya te estará pagando la señora enviada Ya tengo que ver que ahorita la trazo es Donde ponemos la cueva Al pachar aquella camioneta Entonces esto si te das cuenta Esto ya el gato ya casi lo tiene Por lo que te das cuenta aquí Es solo que pumirlo Y después de pumirlo pues ponerlo para la gana Yo tanto que de aquí a A los jueves digo yo ya Estamos entregando esto porque Mirate que ahorita aquí alguien empezó a trabajar Tenemos que tenerlo Lo que viene después listo Yo lo voy a empezar a mastigar A dar una tierra del seculta Ahorita tenemos que estar ganando Para pagarle el centro Por eso te digo aprovecharlo al máximo Tienes que comer filas también Mira que esta poniendo filas Mira que va a prender luego Yo se que con eso no te vas a quebrar la cabeza Pero lo que tuviste anteriormente No le gustaba que uno le dijera que hacer Pues si lo bueno es que aquel hace caso Y el hace lo que uno le dice Y así va a prender luego Esto le va a ayudar bastante Es que te das cuenta Han venido patojos al país de trabajo Si vos sabes un patojo no tiene pena No sabe que es esto Solo porque mira que otro lo hace Pero en realidad Como ya tiene mujer y tiene hijos Vamos a pura ley Si no consiguen chance Pues si le quitan el trabajo Pero si Lo que me gusto bastante también Que se dan un poco la confianza Sobre lo de Que fue allá en el bullo No yo sé que es buena pieza Lo que me trae duda El pollo que carga Si hubiera algún secreto que hay ahí Y cada vez entiendo que yo estaba afuera Bueno a ver que pasa Voy a seguir a ver Va dale patojo Mira yo que me llamo en el don de la camioneta Y dice que El quiere la camioneta para lo Más pronto posible que se pueda Que ya le dije yo Pero el insiste Lo que pasa que dice que le va a hacer Y que Alguien le cae dice que si no se va a llevar por otro lado Pues vamos a hacer que Lo que no se la lleva Y se le puede llevar Sin llantas Se dice que se aflenque Pero bueno De todas maneras Ya la voy a llevar A la cuesta Vamos a tratar de echarle la mano Mira, como la venga ahí. La gente va bien, va. Por eso se va a ir matado, pero ni modo. Un poco, un poco le voy a ir agarrando. Y ahí como lo demás, el barrio está dando nada. Si se pone fina, vamos a ver si hay muchas muestras ahí, para que ya se sienta motivado. ¿Ya te cansaste o ya terminaste? Todas las filas que me dijiste, ya las terminé, se agarraron las otras. Ahí va bien, ahí va y tiene que quedar bien rayadito. No, no. Ahí mira como los trozos, se va tocando los libros. Ya les ayuda a todas las trabas. Están los blancos. Si. Dejenlo ahí, muchachos, ya son las cuatro, ya nos vamos. Si Dios nos permite, continuamos con esto. Porque ya es hora de jalarlo. Ya a Cristian. Paren las manos ahí, ya es hora de irnos para la casa, ya va a descansar. Ya se puede sacar pollo. Ya se puede sacar pollo, o sea que se me hace más? Ah, me lo tengo que llevar porque es secreto, eh, Es secreto, eh. Ajá, siempre pregunto por qué cargo ese pollo, ¿eh? Tal vez. Oye, si por qué andas cargando de tu pollo viejo, pues, para ser cullidito. Lo encontré y lo quedó, miro, que por andarlo cargando cualquier pato, y dije, ay, qué bonito es un pollo. ¿Pero sobre el pollo? ¿Es el secreto? Pero el pollo es el que miran, acá me abuso, no los miran. ¿Es el secreto? Pues a ver, vean. Ahí mirá, a ver si te lo querés llevar para tu carro. Mejor te vas a hacerlo al gato. Ah, eso sí. Y el gato, ¿qué van haciendo allá, pues? Es que ese es algo tímido. Ah, ese es algo tímido. Ah, es bien tímido. ¿Aquí es, por favor, por eso? Si no le gusta hablar, él echa un poco a aquel, pues. Ah, bueno. El carro baja ahí cuando quemamos uno. Eso sí. Bueno, bueno. Voy a ir a traer a mi chivo. No creo que le diga a mi madre. No sé que solo se iba a ir, hermano. Ah, bueno. 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 Ah, ya hay confianza ahí, mire. Y eso no me está gustando. Ah, bueno. Aquel es el ojo. Mira más que el hermano. Digo, pues. Ahí te dejo mañana, pues. Con la caja, por favor. Ah, no. Ay, Dios. ¿Quieres te bajar en la moto? Órale. ¿Por qué? Vamos al tiempo, pero ahí nos vamos a ir conociendo nosotros. Si quieres, te voy a dejar a tu caja y te la perdas. ¿En la moto, mire? Sí. Porfí. 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 Gracias por ver el video.